wow si quieres tienes una carra 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 ay por el nombre de dios hola que tal blucher aquí de nuevo con silent hill ha sido un largo momento desde que no había podido jugar y traerles el gameplay bueno la continuación es donde nos habíamos quedado recientemente recientemente bueno no recientemente porque me tardé en jugar la última vez que nos quedamos llave de botiquín botiquín de la última vez nos quedamos terminamos de la enfermería la enferme a ver espera espera estoy algo idiotizado si disculpen es que hacía mucho tiempo que no jugaba entonces perdí el sentido de lo que es jugar y comentar a ver otra vez terminamos el hospital creepy donde encontramos a una chica y el cual olvide su nombre porque tengo doble a ya ok no si encontramos una chica que parece estar en el mismo bueno está confundida al igual que nosotros no sabemos por qué pasó esto que sucedió por qué estamos aquí etcétera ah entonces seguimos en el hospital creepy cuando la encontramos le di un dolor de cabeza a harry qué es lo que suena quiere investigar qué es eso se escucha horrible a ver dijo llave de quiero creer que esos sonidos es música no no aquí tenemos un mono vamos a acabar contigo oh eso estuvo buenísimo wow 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 me siento realizado a ver tengo que buscar un lugar para insertar mi llave tenemos otro perro sí a ver vamos a intentarlo de nuevo eso se siente tan genial a ver tenemos un auto no creo que sea funcional diablos esa es la música qué horrible bueno no me refiero a que es horrible sino que aturde qué mierda es eso no 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 son zombies al igual que el que el hospital y la madre estos están peores en el aire de nuevo en el aire de nuevo puedo entrar en la policía oh sí supongo que tengo que venir demonios ok tenemos más balas ni siquiera sé cuántas balas tengo la última vez recogí demasiado no me equivoqué me equivoqué de botón oh otra vez me equivoqué oh espera espera devolvamos ya vi oh ya 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 los lugares que estén en Rosa es donde tengo que ir estamos en la policía ¿cómo se llama? comisaria abajo es el departamento de correos y oh oh esperen muy bien estamos de vuelta disculpen alguien tocó en la la puerta eh olvido que que olvide oh chihuahuas que era lo que teníamos que hacer bueno estamos en la en el departamento de policías no sé si pueda pasar aquí no estoy apretando el botón pero no no sé de nada ok nevaria más balas más balas y por ahí veo una nota sí una nota es un memo una nota en el escritorio con ¿eh? coroner silskull officer gucci es unlikely to be murder he apparently died naturally but medical records show officer gucci had no prior same steps of her disease que algo sucedió simplemente ¿por qué no puedo guardar ese es un punto para ah ya opción policía ok eh ¿de dónde vine? ¿de dónde vine? ay no me va a mostrar el mapa porque no tengo un mapa demonios sí cierto ¿dónde está el mapa aquí? ¿qué es esto de aquí enfrente? nada útil ah y entonces vale entonces estoy en el lugar equivocado pero hay algo escrito aquí producto solamente available in select areas of Silent Hill producto solamente disponible en áreas seleccionadas de Silent Hill ah with Claudia pal no 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 entender no entender yo entonces parece que me equivoqué del lugar así que regresemos y supongo que le voy a cortar el video hasta saber a dónde oh oh espere espere antes de cortar dónde estás idiota no creo que es un terorodacto vale vale ok déjame ver dónde tengo que ir ay ese maldito ruido ok vamos aquí derecho parece que llegué esto se torna mucho más extraño o sea ya ya fui a lugares extraños una iglesia un hospital y ahora las azoteas qué demonios bueno aquí no no puedo hacer nada así que qué onda pues ay con ese esa estúpida música no estoy equivocado del lugar oh demonios león verde no otra vez oh demonios ay ya vi hacia dónde tengo que ir y me ahogué el descubrir dónde esa está arriba ahí por el amor de dios vale parece que ya estamos cerca ah sí aquí es la entrada espera espera déjame investigar aquí como siempre no hay paso espero al entrar de esa estúpida música vale pues sí se quitó y empezó una nueva oh ah siento que aquí me van a dar un susto que flipas no me digas que hay un reloj ahí Harry eres idiota se ve peor nada que utilizar aquí hay algo en el piso que alguien podría llamar un gabinete quieres empujar para entrar sí vale pues es un hoyo güey alguien viene oh hola la chica de Sibyl su nombre es Sibyl me alegro que estés me alegro que estés vivo no debí dejarte las cosas se pusieron peores de lo que pensé es una locura qué estás haciendo aquí creí que dejaste el pueblo te vi que llegaste aquí así que te seguí no podía salir todos los caminos fuera del pueblo están rotos los teléfonos y radios no funcionan ay coño con tu hija no no la ha visto eh ah no se la vio vi a una niña la siguió se desvaneció no sabe nada sobre mi hija ay y dejaste que se fuera no te precipites no te precipites para ir la calle ha sido obliterado ¿qué? entonces Cheryl fue como que estaba caminando en el aire parece que la niña que encontró a esta chica estaba flotando ¿qué hay de ti? ¿qué hay de ti? ¿algo? sí conocí a esta mujer bizarra su nombre es Dahlia Gillespie ¿la conoces? ¿Dahlia Gillespie? no ¿y? ¿y? dijo algo sobre el pueblo que ha sido devorado por la oscuridad ¿sabes qué significa? ¿oscuridad devorándole el pueblo? debe estar drogada nadie sabe qué es lo que está detrás de esto vale esto se cambió a drogas y me vas a acompañar ¿qué es esto? acabo de descubrirlo tal vez hay algo ahí dentro echemos un vistazo espera no sabemos qué es lo que hay ahí mejor lo veré primero no sabemos qué es lo que hay ahí no sabemos qué hay ahí no coño ya deja que vaya eres un idiota ¿sabes algo sobre como algún otro mundo? como un mal sueño ¿de qué estás hablando? no estoy seguro trato de todo está negro ahí y escucho sirenas conocí a esta enfermera Lisa era como si estuviera ahí pero no realmente es como un tipo de alucinación es como un tipo de alucinación ¿entiendes? no tengo idea de lo que estés hablando Harry creo que tú eres el que está en drogas solo me solamente preguntaba no te olvídalo estás drogado que se me hace sí tal vez esté cansado Harry eres un idiota o sea si alguien te ofrece ayuda y sobre todo una policía no le dices quédate aquí yo investigaré yo soy más poderoso por el amor de Dios necesitas algo de compañía lo menos que uno uno quisiera en estos lugares es estar solo ¿qué es esto? ¿algún tipo de altar? nunca había visto algo por aquí espero nos escuches tal vez esto era lo que estaba en la otra iglesia espero nos escuché en el en el sonido que hay un uh un hacha que hay un camión pasando es que demonios aquí hacen ruido de toda clase y nunca se quedan callados quiero quiero mudarme a ver a ver ¿qué tengo que hacer? ah bueno entonces ¿qué puedo? oh no ay creí que podía utilizar algo aquí ¿qué es esto? no 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 bueno no no puedo entonces me regreso está está bien y se prende what the hell Harry ¿estás bien? Harry no puedo decir que no lo escuche y ya entró al al otro mundo Harry en efecto entramos de nuevo a otro mundo ¿dónde estoy? oh ¿dónde estoy? ¿Lisa? entonces estoy en el hospital entonces estoy en el hospital estás teniendo un mal sueño ¿estaba? no te ves muy bien ¿estás bien? estoy bien no tienes por qué preocuparte bueno si lo dices Lisa ¿conoces a una mujer llamada Dalia Gillespie? oh sí esa mujer loca es algo famosa por aquí nunca ve a nadie así que no sé mucho sobre ella pero escuché que que murió un niño y se volvió loca después de eso ¿tienes idea de lo que está hablando? el pueblo devorado por la oscuridad sí creo que sé de qué habla antes de que este lugar fue devorado la gente de aquí era tranquila todos siguieron algún tipo de religión magia oscura ha cuando las jóvenes se ha convertido las personas figuredían que se fueron encaminados por los Dioses evidentemente cosas como eso se sucedían aquí todo el tiempo antes del 데붐gador no había nada más aquí todo 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 era muy que se enganar de algo y muchas nuevas personas vinieron y todo se comió sobre la acu Un culto Mucha gente murió en accidentes La gente decía que era una maldición Vale, esto se tornó todavía más extraño O sea, si estamos Teniendo un mal sueño O no Si estamos ahí O no ¿Fue algún otro maldición? Otra vez entré a este mundo Y sí, cambiamos Hemos sido consumidos de nuevo Ya igual estamos confundidos De qué es real Y que no es Entonces En este mundo Encontraremos a Lisa Me molesta que no Que haya silencio absoluto Ahora sí no sé ni dónde estamos Bueno, en la tienda de antigüedades Pero la versión retorcida ¿Y vamos a salir? La versión retorcida del pueblo No No Shit No, 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 no No, 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 no Ay, perdón No Demonios Quítate 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 Creo que para este monstruo Lo mejor es el super martillo Sí Sí Sí, en efecto Va a terminar matándome Ah, sí No, idiota Es mucho más efectivo Me va a matar Tanto drama Vale, vale, vale Ahora sí Estamos entrando en materia total Déjame matar a otro Aquí vienes, aquí vienes Shit Muere, 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 muere Ya Ok, ¿cuánto tiempo llevo? Veintiun minutos Ahí viene otro, güey Vale, ahora sí No sé ni dónde Entonces yo creo que aquí Le voy a cortar por el momento Ah Ah Pues sí Ya entramos en materia Esto se pone interesante, chicos Más bien Gente Es que sí quisiera continuar, pero Pero no me gusta Hacer videos largos Porque es No No me gusta hacer videos largos Porque si no Me van a matar Y Adiós Aquí, idiota Pues va Esta parte termina aquí Así que Bluchor aquí Despidiéndose patio Y M Fay Y Y Y L Y Y Gracias por ver el video.